El hospital llegó, cuando el hospital llegó, cuando el hospital llegó, fue armado y quitado en el hospital, aquí se había preparado el terreno, lo habían quitado, lo habían disparado y cuando el hospital llegó empezamos a armar el hospital, hizo parte de su organizadora, el hospital llegó, para prepararlo, para prepararlo, para prepararlo, para prepararlo, los pacotes, los hospitales, aproximadamente, empezaron a esterilizar todo, y hasta el momento lo que había sido, el hospital de las unidades de los hospitales, el hospital llegó, cuando el hospital llegó, y hasta el domingo, cuando el hospital empezaron a preparar el hospital.